Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive con Salud, con Gadea Gutiérrez Uvierna. Buenos días, les damos la bienvenida a Vive con Salud. Ya saben, el programa que Vive Radio dedica a la enfermedad, a la vida, al sistema sanitario y a las asociaciones del tercer sector, cuya labor es imprescindible para cientos de personas con unas necesidades a las que la sanidad pública no llega. Todo esto es Vive con Salud y hoy les avanzamos que vamos a hablar de menopausia, de la enfermedad inflamatoria intestinal y de los cuidados de la piel ahora que parece que por fin quiere llegar el buen tiempo a Castilla y León. En el control de sonido tenemos otro día más al equipo al completo, Alba Villalba, Gonzalo Letona y a Pablo Miguel. Y al micrófono les habla Gadea Gutiérrez. Empezamos. Hoy empezamos hablando de menopausia, que no es la primera vez que tratamos este asunto en Vive con Salud, pero ahora lo abordamos en profundidad por razones que creemos de peso. La primera es que la pérdida de la menstruación atañe directamente a la mitad de la población, pero de forma tangencial también a quienes conviven y tratan con ellas. Con todas esas mujeres de entre 48 y 50 años que poco a poco tienen que ir asumiendo que inician una nueva etapa en la vida. La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia establece que el final de los años fértiles de las mujeres se produce en esa franja que acabamos de comentar, entre los 48 y los 54 años, pero de media considera que sucede a los 51,4 años. Eso significa que según datos oficiales de población residente en nuestra comunidad, alrededor de 18.000 castellanos y leonesas han comenzado o van a iniciar en 2024 el climaterio. Para explicarnos en detalle en qué consiste y cómo se debe abordar esta etapa y este cambio que es importante en el organismo, tenemos en el estudio al presidente de la Sociedad de Ginecología de Castilla y León, la SOGICIL, a Javier Martínez Guisasola. Buen día, Javier. Buenos días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gadea, por contar con los ginecólogos y con la Sociedad de Ginecología de Castilla y León. Pues nada, estamos hablando de menopausia, que es un tema del que últimamente se habla y se habla de otra manera, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia se define como un momento en el que la mujer lleva un año sin tener menstruación. Realmente lo que ha ocurrido es que el ovario o los ovarios han dejado de funcionar y por lo tanto, toda la actividad o casi toda la actividad hormonal de esos ovarios propia de la vida reproductiva de la mujer se pierde y durante un año empieza a dejar de tener reglas y a partir de ahí definimos nosotros que llegó ese momento llamado menopausia. ¿Y por qué se sabe que la menopausia ha llegado? Es decir, ¿qué cambios se producen para que el ginecólogo pueda determinar que ya se está en esa fase de la vida? Los ginecólogos empezamos a sospechar que la mujer le queda cierto tiempo, nunca somos exactos porque es imposible saber el momento exacto que va a venir la menopausia, lo sabemos a posterior y como dije anteriormente, sospechamos que el periodo de menopausia va a llegar porque la mujer empieza a tener una serie de alteraciones menstruales, las reglas son más espaciadas o menos espaciadas, empiezan a quejarse alguna sintomatología que se va a agravar o acentuar durante a partir del momento en que el ovario ya no funciona y por eso sospechamos que ese momento de menopausia va a llegar. Entonces la mujer lo que va a expresar es que empieza con sofocos, que empieza con irritabilidad, que empieza con periodos de insomnio, una serie de alteraciones, sudoraciones nocturnas, una serie de alteraciones que le condicionan y le limitan su calidad de vida. ¿Hasta qué punto pueden llegar a condicionar o mejor dicho, en qué momento esos síntomas, esos focos, bueno cuestiones que se saben que suceden con la menopausia se pueden considerar tan problemáticas como para tener que abordarlas con un tratamiento que entiendo que suele ser hormonal? Bueno, en función de la intensidad de esa sintomatología es cuando los ginecólogos, por lo que nos expresa la propia mujer o incluso se le pueden pasar una serie de cuestionarios como es la escala Cervantes que nos pueden clasificar un poco la gravedad de la sintomatología en función de esa gravedad y de lo que la mujer prefiere es cuando ponemos el tratamiento hormonal sustitutivo o el tratamiento hormonal de la menopausia. Generalmente es un tratamiento hormonal, aunque existe también tratamiento no hormonal que nos puede permitir aliviar un poquito la sintomatología menopáusica. ¿Y el no hormonal en qué consiste? Pues mira, entre otros puede ser la paroxetina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, la cinífuga racemosa y una serie de sustancias, más o menos en algunos casos sustancias naturales, extractos de polen, que pueden ayudar a aliviar la sintomatología. Es cierto que no hay gran evidencia científica que apoye este tipo de tratamientos, salvo quizás la cinífuga racemosa, pero bueno, en algunos casos ayudan a sobrellevar estos sofocos o estas alteraciones, insomnio, etcétera, la propia melatonina, pueden ayudar a sobrellevar esta sintomatología sin tener que recurrir a la terapia hormonal. La terapia hormonal durante años estuvo en España como, no sé si demonizada, pero sí había como, no sé si mitos o tabúes, no sé cuáles son esos mitos y esas realidades sobre la terapia hormonal para abordar la menopausia. La terapia hormonal le pasó un poco como al parto de nalgas. Hubo un artículo, un trabajo científico que se publicó y se interpretó de manera un poco sesgada o se realizó con algunos sesgos que condicionó en este caso que pusiésemos más terapia hormonal de la que se estaba poniendo. Al inicio se ponía bastante terapia hormonal sustitutiva, salió este trabajo y se empezó a hablar negativamente de la terapia hormonal, que se podía incrementar determinados riesgos, etcétera, y se sustituía el tratamiento hormonal por no poner nada, lo cual los ginecólogos nos dimos cuenta que eso era problemático para la mujer, porque hay mujeres que lo pasan francamente mal, con los sofocos, con el insomnio, con la irritabilidad y con todo este cortejo sintomático que es el climaterio. Y posteriormente se hizo un reanálisis de ese estudio junto con otros que fueron saliendo y que fueron demostrando que la terapia hormonal tiene su indicación y aunque tiene sus riesgos, sus riesgos no son tan importantes como en un momento, en un primer momento se hizo ver. Más o menos se puede establecer en un porcentaje en el que de mujeres que no haya otra manera de abordar este tema que la terapia hormonal o un tratamiento farmacológico en cualquier caso. Porcentaje es difícil de definir porque hay mucho componente psicosocial, psicológico y sociocultural de mujeres como interpretan las propias mujeres la sintomatología que tienen. Lo que sí vemos es que sí debemos de tratar a todas aquellas mujeres que sintomatológicamente lo necesitan. O sea, condiciona mucho la calidad de vida, tener sofocos, tener sudoraciones en los momentos menos oportunos, dormir mal, irritabilidad no sólo en el trabajo sino también a nivel familiar y todo eso se puede minimizar con la terapia hormonal. Además de una serie de beneficios que va a tener la terapia hormonal a medio y largo plazo retrasando, digamos, la falta de hormona en el tiempo. ¿Y cómo afecta la menopausia a otros problemas de salud que en ocasiones, bueno, cada vez más se habla del riesgo cardiovascular, incluso de algunos tipos de tumores? Vamos a ver, a nivel de tumores y de riesgo cardiovascular lo que hay que tener claro también es que la menopausia sucede en una etapa de la vida de la mujer que ya tiene unos cuantos años. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema del cáncer y oncológico, yo no soy partidario de asociar determinados cánceres a la menopausia sino a la edad, al envejecimiento de la población. El riesgo cardiovascular, el riesgo cardiovascular sí se ha visto y se ha demostrado que en el momento que la mujer, la actividad ovárica disminuye o desaparece, podría haber cierto riesgo, mayor riesgo de infarto o de otros problemas vasculares. Pero también es cierto, y lo tenemos también muy estudiado, eso sí, que el tratamiento hormonal sustitutivo de la mujer menopáusica puede incrementar el riesgo de trombombolismo pulmonar, el riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, hay que tener un equilibrio entre qué afecta cuando no hay hormona y cómo se manifiesta en algunas mujeres cuando hay hormona, este tipo de problemas. O sea que no siempre de por sí está asociado el riesgo cardiovascular a la menopausia. No, no, en principio el riesgo cardiovascular está muy asociado, por ejemplo, al estilo de vida, a la obesidad, a los cambios metabólicos, a los lípidos y todo esto, poner tratamiento cuando hay una serie de factores de riesgo nos lo va a limitar el tratamiento porque sí podríamos ver riesgo de trombombolismo. Pero por otro lado sabemos que la alteración lipídica o incluso los cambios metabólicos son también en parte secundarios al cese de la actividad hormonal del ovario. ¿Y cómo puede prepararse la mujer si es que puede o debe prepararse para, bueno, para llevar la menopausia como una etapa más de la vida y llevarla bien? Hombre, lo primero que hay que ser consciente, como todo en la vida, es de lo que te va a venir, al estar preparado para la jubilación, pues esto sería un poco parecido, es decir, tengo que estar preparado porque en torno a los 51 años, que es la edad media a la que viene la menopausia, pues me van a venir una serie de cambios a los cuales me tengo que adaptar y para los cuales tengo que estar preparado. O sea, yo creo que el apoyo psicológico, el apoyo familiar, no solamente es la mujer la que debe de conocer lo que le viene, sino todo su entorno debe conocer que esto es fisiología, es decir, lo que va a aparecer a esa mujer son unos cambios normales, consecuencia de un cese de una función ovárica y por lo tanto todos debemos de apoyar. Y en aquellos casos en los que ya sea más gravoso para ella, pues apoyo farmacológico o apoyo dietético, ejercicio físico, eso no es que vaya a mejorar los sofocos, pero sí va a permitir que no acumules tanta grasa o una serie de mejoras que tiene el ejercicio o tiene la propia dieta, ¿no? Que puedas llevarlo sintiéndote mejor, ¿no? Exactamente. Al final y viéndote mejor. Porque otra parte también muy importante con la menopausia es la disminución de la libido, ¿no? Y que tiene un impacto claro, entiendo, en las relaciones sexuales y en la vida de la pareja. Eso es así, o sea, sabemos y hay estudios que han demostrado la pérdida de actividad sexual que se acentúa con la menopausia, porque la pérdida de actividad sexual ya viene de años anteriores, pero eso es un factor muy limitante en las relaciones de pareja y por otro lado, no solamente es por pérdida de la libido, también tiene la hormona mucha función en ello, sino también porque la falta de esa hormona hace que el aparato genital se atrofie, en concreto la vagina, sufra un proceso de atrofia, con lo cual las relaciones son, en muchas ocasiones, dolorosas. Y todo eso, pues evidentemente va a condicionar mucho la relación de pareja. ¿Y para eso hay algo que se puede hacer o nuevamente volvemos a la terapia hormonal? Para eso hay tratamientos hormonales y no hormonales de aplicación local, es decir, nosotros en ginecología, los ginecólogos tenemos un arsenal de estrógeno, bien estrógeno natural o bien estrógeno conjugado que se puede, vamos, estrógeno que se puede colocar en vagina en forma de gel, en forma de comprimidos vaginales que van a mejorar muchísimo el trofismo vaginal y además tenemos una serie de hidratantes vaginales que van a mejorar mucho la elasticidad de la vagina. Yo siempre le digo a las mujeres que vienen a la consulta que igual que se dan hidratante corporal, el hidratante vaginal es necesario y es necesario un par de veces o tres veces a la semana para que esa vagina tenga un trofismo más adecuado que va a mejorar las relaciones y sobre todo si además del hidratante utilizan un lubricante. Pero la hidratación vaginal también va a reducir o los estrógenos vaginales o las dos cosas conjuntamente van a reducir mucho también las infecciones urinarias porque a la vez que se atrofia la vagina, la uretra y la vejiga están en contacto con vagina y por lo tanto van a sufrir o sobre ellos va a repercutir también la falta de estrógeno vaginal. Comenta cuando van las mujeres a la consulta, se aprecia que las propias mujeres aborden este tema con menos tabúes que hace unos años, con mayor normalidad o todavía la menopausia está envuelta ahí en un... Yo creo que los ginecólogos o la sociedad porque no solamente es tema ginecológico sino también vosotros los periodistas habéis apoyado mucho este tipo de quitar estos tabús, la menopausia, la sexualidad, etcétera, ha mejorado muchísimo. A las mujeres que vienen a la consulta no les cuesta nada hablar de que están en menopausia, de que tienen sofocos, incluso de que tienen las relaciones muy limitadas. Quizás lo que les cueste y es lo que es importante que se rompa es el tabú del tratamiento, el miedo a que la hormona les origine algún problema. Entonces, lo que tiene que saber hoy la mujer y la sociedad es que hay muchísimos estudios y los ginecólogos estamos muy formaos en cuándo podemos y en qué podemos aplicar para solucionar determinados síntomas a la mujer. ¿Y por qué durante muchos años se apreciaba que la menopausia se abordaba como un... más más como enfermedad que como una etapa más de la vida de una mujer? Bueno, hubo un momento que no solamente se interpretaba que la menopausia era una enfermedad sino que también se dijo que bueno que había que pasar por ella y aguantar un poco la sintomatología y todos los problemas que van asociados porque son hechos naturales. Bien, eso uno lo puede entender entre comillas, sobre todo si la edad media de las mujeres no fuera la que soy. En edades medias de vida que llegamos a los ochenta y pico años, la mujer va a vivir más de un tercio de su vida en menopausia y va a padecer la menopausia y toda... más que la menopausia todas las consecuencias del cese de la función ovárica que son muchas porque no hemos hablado por ejemplo de que a largo plazo la falta de esa hormona lleva a una osteoporosis. ¿Y la osteoporosis a qué lleva? Pues a que se fracturen un cuello de útero... perdón, un cuello de fémur, a que se fracturen vértebras lumbares, etcétera, y todo eso tiene unas repercusiones importantes. Entonces yo creo que es importante que digamos lo que antes considerábamos como una enfermedad o como algo que hay que sobrellevar, hoy creo que los ginecólogos, por lo menos es mi caso soy un entorno cercano a los ginecólogos que me rodean en la sociedad, somos grandes defensores de que la menopausia en muchas ocasiones hay que tratarla, porque con eso vamos a conseguir muchos efectos beneficiosos. Hay que tener cuidado, hay que conocer la historia clínica de la mujer para saber por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir, pero hoy creo que estamos muy formados o por lo menos algunos ginecólogos muy formados en cómo y cuándo tratar la menopausia de las mujeres. En muchas cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades y otras que no lo son, como es la menopausia, hay muchas diferencias entre comunidades autónomas en el abordaje. En este caso, ¿cómo está Castilla y León? No sé si va por delante, por detrás, ¿se diferencia de otras comunidades en lo que se hace o es más o menos lo estandarizado en España? No sé cómo está España en términos generales, porque cada comunidad autónoma tiene sus propios programas. Yo, con Castilla y León, y es una opinión personal y particular, no estoy de acuerdo de cómo se está haciendo el abordaje de la menopausia. El abordaje de la menopausia está en la cartera de servicios de atención primaria. No sé si atención primaria puede llegar a tantas cosas, porque también está en su cartera de servicios la contracepción, la diabetes... Entonces, lo que yo pienso es que la menopausia en Castilla y León debería de tener un desarrollo y una promoción más, porque no deja de ser una promoción de salud. Y debería de estar, por lo tanto, si bien atención primaria, no digo que no la tenga que llevar, porque no veo por qué no, pero sí que tengan más posibilidad de realizar diagnóstico y tratamiento. ¿Y cómo se consigue? Pues con la pescadilla que se muerde la cola, con médicos y con enfermería. No hay ni médicos ni hay enfermeras. El problema que tenemos, claro. Por lo tanto, lo que en su día se pasó a atención primaria, porque hace 15 o más o menos 15 o 17 años estaba en manos del ginecólogo y se pasó a cartera de servicios de primaria, a lo mejor ciertos escalones de atención a la menopausia deberían de volver al ginecólogo. A la atención hospitalaria. Perdón, a la atención hospitalaria o especializada. Y ya para terminar, ¿hay algún momento en el que la mujer puede decir que la menopausia ha concluido o se vive ya una vez que la menopausia se confirma, es para toda la vida? Bueno, la menopausia ha concluido en el momento que la mujer lleva un año sin regla, por definición. ¿Qué pasa? Que las consecuencias de la menopausia duran toda la vida si no se trata. Vuelvo a la atrofia urogenital o vuelvo a la osteoporosis. Cuantos más años pasen sin hormona, más riesgo hay de osteoporosis severa, etc. Y las consecuencias que tienen. Pues nada, tomamos nota y desde aquí trasladamos el mensaje. Muchísimas gracias, Javier Martínez Guisazola. Muchísimas gracias a vosotros. Y buen día. Lo mismo. Como acaba de explicar el ginecólogo y presidente de la Sociedad de Castilla y León, Sojicil, Javier Martínez Guisazola, la menopausia va más allá de la pérdida de la menstruación, tiene repercusiones en todo el organismo y en el comportamiento también, por la falta de sueño, en la vida de pareja. Así que debido a la creciente esperanza de vida, esta etapa puede llegar a prolongarse durante un tercio de la vida de las mujeres y creemos que hay que prestarle atención, hablar sin tapujos del climaterio y prepararse para vivirlo de la mejor manera posible. En todo ello, en toda esta preparación, tienen mucho que ver las matronas de atención primaria desde hace años involucradas en la erradicación de mitos y estigmas sobre la menopausia. Entonces, por este motivo, en Vive con Salud, hablamos con una de ellas, concretamente del área de salud del Bierzo, Cristina Álvarez, porque este año, en esta zona de Castilla y León, han celebrado la segunda edición de unos talleres informativos y formativos sobre menopausia, para mujeres de 45 a 55 años, al constatar que cada vez preguntaban más sobre ello en las consultas. Buenos días, Cristina. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en Vive con Salud. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Nada, estamos hablando de la menopausia y en concreto de esta segunda edición de los talleres que hicieron en el área de salud del Bierzo. ¿Por qué los organizaron? O sea, ¿qué dudas manifestaban las pacientes en la consulta para considerar necesario organizar otra edición de estos talleres? Pues la verdad es que las consultas de atención primaria, las matronas, cada vez veíamos con más frecuencias demanda en relación al climaterio, en relación a estos cambios, a sofocos, a problemas en las relaciones, a insomnio, y cada vez aumentaban más y por eso decidimos hacerlos una vez y volver a repetirlos ante la gran demanda de consultas y de las mujeres. O sea, que aunque parece que es un tema del que cada vez se habla más, pero sobre el que sigue habiendo, bueno, pues no sé si dudas o no mucha información o no llega de la forma que tiene que llegar. Pues la verdad es que hay mucho desconocimiento. Mira, para empezar, por ejemplo, todo el mundo habla de menopausia y menopausia es una fecha puntual, es la fecha de la última regla que tiene una mujer. Sin embargo, el concepto adecuado sería climaterio, que ocurre de dos a seis años antes de esa última regla y dos a seis años después. Depende cada mujer cómo experimente los cambios. Y es verdad que hay desconocimiento, que se habla muy poquito, aunque en los dos últimos años parece que se habla un poquito más de menopausia, no de climaterio, pero se hacen en grupos muy pequeños. Las mujeres se quejan de síntomas negativos, pero no se da mucha información buena de cómo prepararse o cómo poder llevar mejor a cambio, o sea, estos cambios. Y bueno, las matronas de aquí de atención primaria del viernes, igual que veíamos que hacemos preparación para el parto y el posparto y la alastancia, pues decidimos hacer lo mismo con las mujeres en climaterio, hacer unos talleres y dar a conocer qué cambios son fisiológicos, qué es normal, cómo me puedo preparar bien. Y de ahí surgió la idea. En los talleres ustedes también habían invitado a las parejas de las participantes, pero según tengo entendido no acudió ninguna. Nada. La verdad es que le dimos a todas las participantes la oportunidad de que asistieran sus parejas y solo una pareja se apuntó y al final no acudió, pero no tuvimos éxito en ese sentido. ¿Y ustedes por qué consideraron importante que acudieran las parejas de las mujeres y cómo tenemos que interpretar el hecho de que no fueran? No sé si todavía es tabú, miedo, que se considera que es un tema que solo nos concierne a nosotras. Pues nosotras consideramos que es importante porque claro que se producen una serie de cambios físicos en el cuerpo, que es importante que conozca a la mujer y que los entienda como fisiológicos y normales, pero también las parejas, para que esta adaptación no sea solo por parte de la mujer, sino también de sus parejas. Y nos parece muy relevante, igual que acuden a la preparación al parto, que acudan a estos talleres para eso, para poder ayudar bien, para poder comprender. Aparte de los cambios fisiológicos, físicos, hay unos cambios emocionales y hay una habilidad emocional y es muy importante que el entorno familiar lo conozca y ayude a esta adaptación. Facilitaría mucho a las mujeres que el tema se conociera mucho más a nivel social. Para llevarlo también ellas mejor, entiendo, ¿no? Claro. Y en los talleres, ¿qué indicaciones les dan para eso? ¿Cómo prepararse para llevar esta etapa o vivir esta etapa con mayor bienestar? Pues los talleres, lo primero que hacíamos era hablar un poquito de las hormonas y de estos cambios que se producen y de los efectos que llevan a cabo tanto fisiológicamente en el cuerpo como en la mente. Y les hablábamos sobre todo de unos pilares básicos, porque es muy importante cuando entramos en climaterio, unos años antes, estar en un buen punto de partida. El cuerpo no va a adaptarse a ese cambio, que es un cambio normal y una transición que tiene que pasarse muy suavemente si está en unas condiciones físicas y emocionales muy adecuadas. Lo va a llevar de una manera más suave, más fácil, que si ponemos al cuerpo, si ya lo tenemos un poquito congestionado, por así decirlo, o con algún problemilla. Lo va a llevar mucho peor. Por eso les hablábamos de que el punto de partida es muy importante y no sólo cuando ya estamos en menopausa, sino dos, cuatro años antes prepararnos y hablábamos mucho, hacíamos mucho hincapié en alimentación, en una alimentación específica para climaterio, en realizar ejercicio de fuerza, en encontrarnos muy bien emocionalmente, que trabajábamos bastante en la esfera emocional, hablábamos de microbiota, también de la importancia del sueño y descanso, que nos va a repercutir muchísimo en los síntomas, incluso en los sofocos, no sólo en el estado emocional. Y más o menos esos serían los pilares de los que hablábamos, y algo de la esfera sexual también. Y hacíamos algún ejercicio de suelo pélvico y de, bueno, así en general, eso te podría contar. Sí, una visión un poco integral, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué estirmas diría usted que han desaparecido sobre el climaterio y cuáles permanecen? Bueno, yo creo que todavía permanece el estigma de que la mujer en climaterio tiene irritabilidad y emocionalmente no está muy equilibrada. Quizás ahora, como en esta sociedad, la mujer en climaterio es una mujer joven, muy activa laboralmente, quizás con hijos pequeños, no muy mayores, independizados. Quizás sí que ahora tiene una visión de que es algo más joven la mujer en climaterio, entre comillas, y no se le ve, ha desaparecido esa visión de mujer vieja en climaterio. Quizás esas serían las dos apreciaciones, se diría. ¿Y qué nos falta todavía por conseguir? Si eso ya no es igual mujer en climaterio, menopausia, igual a vieja, ¿dónde tenemos que avanzar? Pues yo creo que tenemos que avanzar muchísimo, que tendría que hablarse con mucha naturalidad del climaterio, que la mujer tendría que verlo, la mujer y el hombre, todas tendrían que verlo como un proceso natural, igual que de la infancia pasamos a la adolescencia a ser unas mujeres cíclicas, y que luego ese ciclo se acaba y que es un recorrido normal. El ciclo vital de una mujer y llegar a menopausia es bueno porque es seguir viviendo y seguir con salud. Entonces creo que queda mucho camino por hacer para normalizar esta etapa y ayudar a las mujeres a que lleguen en las mejores condiciones posibles, no solo que acudan cuando ya tienen síntomas y llevan tiempo sufriéndolos. Creo que hay que hacer mucha educación para la salud y darle mucha normalidad a este tema. Bueno, pues en Vive con Salud aportamos nuestro granito para que así sea. Cristina Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas. Vive lo tuyo, vive tu radio. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. Vive con Salud con Gadea Gutiérrez Uvierna. Cambiamos de tema de forma radical para hablar, ahora sí, de un problema de salud, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una patología que engloba varias, enfermedad de crónico, litis ulcerosa, fundamentalmente, que en sendos casos tienen incidencia al alza o se ha registrado en los últimos años cierta tendencia al alza y también son dos patologías en las que pueden influir factores ambientales. Y entre ellos incluimos hábitos como el tabaquismo, por ejemplo. Sin tratamiento pueden afectar muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, así que es muy importante divulgar, atender a los síntomas antes de que sean tan alarmantes como un sangrado y consultar. Y como hace solo unos días se celebró el Día de la Salud Digestiva y creemos que es muy importante, hemos contactado con el responsable de la unidad especializada en enfermedad inflamatoria intestinal del Complejo Asistencial de Salamanca, con el especialista Fernando Muñoz, que también es vocal del grupo de expertos en estas patologías de la comunidad, el GECIL. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos comentando en el programa, hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces como mucha gente puede tener confusión, es pregunta obligada, ¿qué es y qué enfermedades incluye la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, la enfermedad intestinal incluye básicamente dos enfermedades, la enfermedad acrón y la colitis ulcerosa. Luego hay una tercera, cuando no podemos decir que sea una u otra, que la denominamos colitis inclasificable o colitis no clasificable, que luego, bueno, muchas veces después de la cirugía se puede ya clasificar y ya reúnen las clasificaciones de una u otra. La enfermedad acrón básicamente afecta a cualquier parte del tubo digestivo y suele ser una afectación, lo que lo llamamos, transmural, es decir, que afecta a todas las capas de la pared del tubo digestivo, mientras que la colitis ulcerosa afecta solo al colo. El distinto grado, puede ser una parte del colo generalmente recto o una afectación más extensa y normalmente afecta de forma superficial. Entonces, básicamente esas serían las enfermedades que incluye el término de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cuál es la incidencia en este momento en Castilla y León y en España en general? Bueno, los últimos datos que tenemos de incidencia son del año 2017, en un estudio que se hizo en el nacional. Lo que es que es una incidencia hospitalaria, una incidencia poblacional, ¿no? Y más o menos estaría en torno a los, por decirlo a todos, globalmente, en torno a los 15, 16 casos por 100.000 habitantes y año. Más o menos sería esa la incidencia. ¿Y se mantiene estable o notan que vaya en aumento o que varíe, no sé si en aumento o en disminución? Bueno, es verdad que ha ido en aumento en los últimos años y probablemente esto ha sido porque ahí se conocen más las enfermedades, hay más sensibilidad para el diagnóstico y también creo que es más fácil diagnosticarlas, ¿no? Hace 20 años, pues probablemente hay muchos casos no diagnosticados, con síntomas más o menos leves y que probablemente por eso parecía que haya menos enfermedades en planta intestinal. Pero sí que hay una cierta tendencia a aumentar. También es verdad que el modo de vida occidental, alimentos no están procesados, etcétera, esto sí que contribuye a que aumenten la incidencia. O sea que aparte de que hay más diagnóstico, mejores técnicas, entiendo también para diagnosticar, también influye, pues eso, ¿no? La forma de vida que tenemos y que no conseguimos erradicar, a pesar de las muchas veces que nos lo dicen. ¿Y qué debe alertar a una persona o hacerle pensar de que quizá no simplemente tiene un malestar, una diarrea, un dolor abdominal, sino otra cosa? Bueno, en el caso de la colitis ulcerosa es como más sencillo porque el síntoma predominante es la sangre con la deposición. Normalmente, la mayor parte de las veces, el resto está afectado y cuando el resto está afectado, pues da mucha sintomatología. Entonces, eso hace que se recurra al médico antes, ¿no? Entonces, nuevamente, el cuadro típico, pues es de deposiciones con sangre, generalmente el mayor número es habitual. En producción de deposiciones blandas o líquidas y con una sensación de urgencia, lo pronto ya hemos tenido, no es que tenga la sensación de hacer deposición constantemente. Urgencia en el sentido de que tiene que ir al baño con cierta aceleridad para hacer deposición. Y esto más o menos serían los síntomas más característicos de la colitis ulcerosa. Las enfermedades blandas son un poco más diferentes, porque cuando puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, pues los síntomas son muy variados, ¿no? Si afecta al colon, pues sí que es cierto, le puede tener cierto solapamiento con la colitis ulcerosa, aunque normalmente la sangre está presente en un porcentaje menor de pacientes. Entonces, se afecta al intestino oral, incluso para el estreñimiento, o sea, que no es la diarrea, no siempre está presente, para ser síntomas, pues menos sugerentes, como perfección de peso, cansancio, lo abdominal, sobre todo es característico, a veces hay cedrícula, a veces hay más de fiebre, en fin. Los síntomas en la zona de Crohn a veces, pues no son tan claros, sobre todo si son más leves, y por eso hace que el diagnóstico de la enfermedad de Crohn sea más tardío que en la colitis ulcerosa, que generalmente se hace relativamente pronto. Le iba a preguntar, ¿y es de fácil diagnóstico, tanto la una como la otra, o no? La mayoría de las veces el diagnóstico es sencillo, por lo menos en la colitis ulcerosa, la prueba de la residencia es una coloscopia y, bueno, pues suele dar el diagnóstico, ya digo, en la mayoría de las ocasiones. En lo caso de la enfermedad de Crohn es un poco diferente, porque, hombre, si está en el colon, en la zona que está afectada, pues sí, pues la colonoscopia se va a ver, y esto va a ocurrir, pues en un porcentaje alto de casos. Pero hay veces que si está fuera de la acción de la colonoscopia, pues necesitamos otras pruebas diagnósticas, realmente pruebas de imagen, de una resonancia, una ecografía, pero hay veces que cuando hay una afectación en una zona del intestino delgado, que es más proximal, por ejemplo, de ayuno o de proximal, hay incluso la resonancia de la ecografía, tiene una menor mayoría de diagnóstica y requeriríamos otras técnicas, como puede ser una cápsula discópica, y ahí es verdad que sí que costaría un poquito más de agnostizarlo, pero en general, ya digo, la coloscopia, pues la mayor parte de los casos sí que nos permitirá de agnostizarlo, eso con una prueba de imagen. En el caso, bueno, en la sanidad pública en general, son pruebas que tienen bastante lista de espera, por lo tanto, el paciente vive con los síntomas hasta el diagnóstico durante bastante tiempo, puede darse el caso, vaya. ¿De qué manera impacta en la vida de las personas tener una colitis o una enfermera de Crohn sin diagnosticar y sin tratar? Hombre, sí, la calidad de vida se resiente mucho, claro, hay formas rápidamente leves, que se puede tener una calidad de vida evidentemente disminuida, pero aceptable o de manera, y hay personas que tienen una afectación muy importante con una calidad de vida, pues mala, entonces es un espectro amplio, ¿no? Pero en general, el tener que ir al baño corriendo, dejar de hacer lo que estás haciendo para ir al baño, estar permanentemente cansado, a veces hay dolores articulares, etc., pues limita mucho la calidad de vida y la capacidad de trabajo, esto está claro. Afortunadamente, es verdad que tenemos muchos tratamientos para que se consiga el control de la enfermedad en la mayor parte de los casos, por lo menos de los síntomas principales. ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Cómo se aborda la enfermedad con la maturía intestinal? Sí, bueno, es un poco diferente. En la colitis oestrosa, el tratamiento, en un porcentaje alto de casos, en general, se habla de la mesalacina, o un grupo de fármacos, misalacina, misalacina, etc., que, bueno, se toman de forma crónica, pues un poco para controlar el brote cuando se tiene o para evitar que aparezca, entonces generalmente el tratamiento suele ser continuado. Si este tratamiento inicial en la colitis no es eficaz, pues entonces ya hay otros fármacos que utilizamos que sí que son similares a los que se utilizan en la cena de crón. No todos son iguales, porque hay algunos que solo utilizan colitis y otros que solo en crón, pero en general son vacíos. Y la mayor parte de las veces van a ser o bien fármacos biológicos o bien inmunosupresores. Dentro de ellos van a ser los supresores clásicos, no sé, muchos pacientes han tomado inmurelo, etc., etc., y ahora hay los supresores van a ser nuevos, de nuevo, nada, como puede ser los ya. En fin, hay ahora un par de amplio abanico de fármacos para tratar ambas enfermedades. ¿Ha hablado usted de los brotes? ¿Puede darse el caso de que una persona que tenga uno de estos problemas, que tenga un brote, que pase, lo deje correr, pensando que ha sido un momento en el que se encontraba mal y eso retrasa el diagnóstico? ¿Y qué consecuencias tiene el retrasar el ir al médico y confirmar la enfermedad? Sí, esto tiene… Es verdad que pasa con cierta frecuencia. O sea, la gloria es grosa cuando son síntomas leves, pues muchas veces los pacientes tienen un cuadro hemorragal y retrasan la consulta. Y aquí, hombre, el retraso fundamentalmente el coronal que tiene es que no se está tratando unos síntomas que se podrían tratar bien, ¿no? En la enfermedad de Crohn, aquí el retraso diagnóstico es más importante, como habíamos dicho antes. Y aquí sí que ese retraso influye en que pueden aparecer una frecuencia de complicaciones más alta que se diagnostica pronto. O sea, aquí sí que sería importante ese diagnóstico cuanto antes mejor. Pero es verdad que cuando los síntomas son leves, como la abdominal, una formación de posición que no es la actual, como el cimiento, la viva, a veces la diarrea, y esto hace que se confunda mucho con un síntoma de síntoma irritable, que es mucho más frecuente en la actuación general. Entonces, esos síntomas más leves, es verdad que pueden retrasar el diagnóstico. Ahí sí que nos ayuda mucho la utilidad de unos diomalcadores fecales, que es la carpotecina final, porque suele estar elevada a los positivos de Crohn, y sin embargo en el código irritable, pues suele ser normal. Ya, ya, ya. Y los afectados por muchísimas enfermedades afirman que en España, al estar dividido, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene su consejería de sanidad y una política sanitaria distinta, que hay diversidad en las formas de tratar y abordar las enfermedades. ¿Cómo está la situación con la inflamatoria intestinal? Es cierto. El hecho de tener una política sanitaria diferente en cada autonomía hace que la forma de manejarlas pueda ser diferente. Es verdad que los fármacos en general están disponibles en todas las comunidades autónomas y más o menos puede haber diferencias, pero yo creo que no son unas diferencias grandes, ni mucho menos. Y en el caso de Castilla y León, usted que es responsable de la unidad del complejo asistencial de Salamanca, que es referencia para muchísimas cosas en esta comunidad, ¿en qué destaca Castilla y León, si es que destacan algo, o hace lo mismo que las demás? Hombre, yo creo, tampoco conozco con profundidad todas las comunidades autónomas, pero yo creo que en Castilla y León en general el manejo de la asistencia, pero al final es bueno. Es decir, yo creo que tenemos una asociación de médicos de esta enfermedad, que es verdad que nos reunimos todos los años, ya tenemos actividades conjuntas. Más o menos el manejo es bastante homogéneo, es decir, que en todos los sitios el nivel del manejo de estos enfermos es alto. Yo creo que aquí podríamos destacar quizá la utilización de la monitorización de fármacos biológicos, sobre todo, y yo creo que sería un punto destacable con respecto a todas las comunidades autónomas, es decir, que no lo hagan peor, no lo tengan, pero sí, que aquí desde hace tiempo se lleva haciendo. Y por lo demás, hombre, yo creo que el resto es similar, ¿no? El acceso a los fármacos es más o menos general, parecido al resto de las comunidades autónomas, pero por fin, alguna cosa así un poquito más destacable quizá eso. Y ya para terminar, ¿qué consejos daría así a la población general para que cuide su intestino, su aparato digestivo? Hombre, yo creo que hay, por resumir un poco, dos consejos yo creo que son importantes. El primero es el tabaco, el tabaco es perjudicial. Es curioso porque la cultura no se ha podido mejorar el tabaco, pero peor para el resto de los aspectos perjudiciales que tiene. Entonces, una fría de Crohn claramente es un elemento perjudicial. Y el segundo, los alimentos ultraprocesados, ya se ha visto en varios estudios que aumentan la incidencia y además la evolución puede ser probar. Por lo tanto, es verdad que la dieta sana y con abstención de eso, todo el tabaco, sería lo más. Pues nada, tomamos nota y ahí queda. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Gracias a ustedes por contactar conmigo. Buenos días, hasta luego, adiós. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues hacemos nuestros estos consejos del facultativo Fernando Muñoz y recomendamos dejar el tabaco, comer sano, hacer una dieta equilibrada, que nuestro aparato digestivo en general, el de todos y no solo quienes tengan síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, pues lo agradecerá y estaremos mejor y más sanos. Vive con salud con Gadea Gutiérrez Uvierna En este programa de hoy ya hemos hablado de menopausia, de enfermedad inflamatoria intestinal y ahora cerramos con la sección Tu farmacéutico informa, que ya saben que son unos minutos de recomendaciones y aclaraciones sobre salud, en colaboración siempre con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, el CONCIL. Hoy nos acompaña Reyes de Santiago, que es farmacéutica burgalesa especializada en dermocosmética. Buenos días, Reyes. Hola, buenos días, Gadea. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vive con Salud. Bueno, pues nada, deseando aportar un poquito de nuestros conocimientos para mejorar la salud de nuestros pacientes. Bueno, pues la exposición del sol de forma no controlada puede producir muchos efectos, que seguro que todos nuestros oyentes ya sabrán, como quemaduras, alergias, fotosensibilidad, envejecimiento, o sea, las arrugas que vemos en pieles mayores que han tomado mucho el sol, y por supuesto, y la más importante, el cáncer de piel en todas sus formas, no solamente el melanoma, que quizás es el que todos conocemos, sino otro tipo de cánceres de piel menos agresivos, pero no menos importantes. Esto es debido a que las radiaciones que componen el sol, de las que ya habréis oído hablar muchas veces, son la ultravioleta B, la ultravioleta A, la infrarroja y la visible, producen un daño a diferentes niveles sobre nuestra piel. En el caso de la radiación infrarroja, esa es la que nos va a dar la sensación térmica, nos va a proporcionar el que notemos calor cuando estamos expuestos al sol. Y esta radiación, la radiación infrarroja, que es la del calor, no es capaz de atravesar las nubes, por eso un día nublado no sentimos calor, pero sin embargo, el otro tipo de radiaciones, la ultravioleta B y la ultravioleta A, se atraviesan las nubes, y aunque estén nublados, son capaces de producirnos un daño. Estas radiaciones, que la A y la B, son las causantes fundamentalmente de las quemaduras, cuando nos quemamos, cuando nos estamos mucho tratando al sol y nos ponemos rojos como pimientos, incluso podemos llegar a tener ampollas y quemaduras de primer y segundo grado, también causan el envejecimiento y, por supuesto, son las causantes del cáncer. El cuarto tipo de radiación, que he mencionado hace un poquito, muy rápido, que ha sido la visible, es una radiación que estamos todavía empezando ahora a conocer en más profundidad, que también la deberéis llamar como luz azul, y es la luz artificial, o la luz que emiten los dispositivos, las pastallas, los móviles, los ordenadores. Y se está empezando a ver que también pueden tener un efecto nocivo en la salud. Pero ya te digo, este último tipo de radiación actualmente es menos desconocida, entonces, por lo tanto, nos centraremos sobre todo en protegernos frente a la radiación B y la radiación ultravioleta A. Entonces, precisamente por esto es por lo que, aunque esté nublado, hay que salir con protección solar. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, efectivamente, el falso mito de, no, es que como no está nublado no me aplico. Efectivamente, no tenemos la sensación de calor, no vamos a tener esa necesidad. No nos va a recordar el calor, no nos va a recordar que nos tenemos que aplicar protector solar, pero estamos recibiendo radiación ultravioleta A y ultravioleta B y, por tanto, estamos haciendo daño a nuestra piel. Efectivamente, sí. Además de que hay varios tipos de radiación, también hay multitud de cremas y protectores. ¿Cómo elegir? O sea, ¿en qué se tiene que fijar el ciudadano cuando va a por una crema? Buf, pues esto, bueno, antes de nada, siempre decir que el ciudadano, por supuesto, tiene que, y me gustaría que después de estos minutitos le aportemos conocimientos suficientes para que pueda entender el tipo de crema que necesita usar. Pero siempre hay que recordar que hay una serie de, un montón de profesionales sanitarios que estamos a la disposición de todos los ciudadanos y que pueden consultarnos y les podemos aconsejar cuál es el tipo de protección solar que se adecua a su tipo de piel y a las necesidades y al tipo de vida y de rutina y de aficiones que tengan, porque efectivamente el mercado de la fotoprotección ha avanzado muchísimo en los últimos años, con lo cual el abanico de productos, el surtido es súper amplio y esto es una gran ventaja, pero por otro lado, para el consumidor puede ser algo farragoso el poder elegir el fotoprotector adecuado precisamente por la amplia variedad y el amplio surtido que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, en este sentido, si me permites, de forma un poquito breve, voy a entrar a decir que hay varios tipos de filtros solares. Sin entrar a mucho detalle, yo les agruparía en tres tipos de filtro. Tendríamos el filtro solar, dentro de la crema de fotoprotección, el filtro es el que va a hacer la función de protegernos del daño solar. Entonces, fundamentalmente tenemos los filtros químicos, que como actúan es absorbiendo la radiación solar, luego tendríamos filtros minerales que actúan reflejando la radiación, como si fuera un espejo, llega la radiación, la radiación rebota, y los filtros biológicos, que son los filtros que se han añadido recientemente en los últimos años a los fotoprotectores, y son sustancias que lo que hacen es neutralizan el daño que pueda producir la radiación en la piel. Entonces, en función del tipo de piel, de las necesidades de cada persona, porque no todas las pieles son iguales, y las necesidades tampoco, tampoco no es lo mismo la necesidad de un niño que está en la arena jugando, que la necesidad de la piel de una persona que va a estar en la tumbona, que no se va a bañar, que no se va a frotar con arena, o tampoco es lo mismo la necesidad de una piel sensible, o de una piel con un antecedente ya que ha tenido de daño solar acumulado. Hay un montón de necesidades diferentes, o de un deportista, que lo que va a hacer es que esa necesidad va a definir el tipo de filtro y el tipo de producto que sea adecuado para él. Claro, lo que necesita para ir protegido, ¿no? Claro, efectivamente. Y ya para terminar, que esta es una duda muy frecuente, ¿cómo se compagina la necesidad de exponerse para procesar vitamina D con el cuidado de la piel y evitar la prevención de quemaduras? Vamos. Bueno, los estudios refieren que para tener una buena concentración de vitamina D es necesario muy poquitos minutos al día y con tener un trocito de nuestro cuerpo expuesto a la radiación solar ya es suficiente para que se produzca cantidad de vitamina D suficiente. No obstante, siempre hay que decir que el 100% de protección solar no existe. Quiero decir, una persona que al final termina el verano y tiene algo de color, ese color quiere decir que ha habido una exposición al sol sin fotoprotección, porque el bronceado al final lo que quiere y lo que nos está indicando es que la piel ha fabricado ese pigmento que nos broncea, ese pigmento, porque se ha sentido agredida, porque ha recibido radiación. Con lo cual, hilando esto con la vitamina D, nunca estamos al 100%. Por muy bien que queramos hacer las cosas, nunca vamos a estar 100% protegidos del sol, con lo cual ese poquito, aunque hagamos las cosas casi casi perfectas, ese poquito que se nos escapa de protección será suficiente para que el organismo pueda sintetizar la vitamina D que necesite. Y bueno, sí que es cierto que en ciudades como Burgos pues sí que hay muchísima gente que en invierno necesita suplementarse o bien por el tipo de vida que llevamos, que a veces es demasiado sedentaria, mucho de sitios cerrados, más que por un exceso de fotoprotección. Pues Reyes de Santiago, muchísimas gracias. Tomamos nota y este verano con cuidado. Sí, eso. Muchas gracias. Fundamental. Gracias, adiós. Ahora que ya sabemos qué hacer para intentar prevenir daños en la piel con motivo del sol, gracias a la farmacéutica Reyes de Santiago, vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Les recordamos que pueden recuperar el podcast de Vive con Salud en la web de Vive Radio, así como en las principales plataformas de sonido. Y de esta manera pueden escucharlo desde el principio, donde y como quieran. Nosotros terminamos aquí, les dejamos con Vive Castilla y León y les recordamos lo mismo que en cada una de nuestras emisiones anteriores. Cuídense y tengan muy buena semana. Nosotros los esperamos el próximo lunes a las 12 del mediodía, justo después del boletín. Adiós. Chau. Chau.